Buenas nuevas, buenas nuevas a mi pueblo, el que quiera oír y que oiga, el que quiera ver y que... Yo soy el pastor Rudinei Bischoff, estoy en este momento en la presidencia de conferencia ministerial plenaria. Para mí es la primera vez en esta función, es un espacio donde estuvimos reflexionando acerca de la misión de nuestra iglesia, algunos ejes de la misión de ser una iglesia inclusiva, hospitalaria, con una tarea profética, con una tarea bíblica, de anunciar a Jesucristo, su amor y su verdad en el mundo.